Una joven soñadora, enamorada de su tierra. Doña Olga, tiene que ir a conocer Barbosa. Ese es el clima para la estricta. Dispuesta a convertirse en una exitosa periodista y regresar a su pueblo. Yo quiero ser periodista, porque hay otras realidades detrás de la realidad. Una gran ciudad donde va a realizar sus metas. Un sueño frustrado por una absurda casualidad. Carolina Muñoz presenta Volveré. Una historia basada en hechos que hacen parte de la cultura de Barbosa Santander. Una producción de Redes Creativas. Redes Creativas Redes Creativas Redes Creativas